Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy, sinceramente, tenía bastantes ganas de grabar un reaccionando Llevaba ya unos días sin, bueno, sin grabar un reaccionando Y digo, tío, me apetece, por qué no, vea, va Es una cosa que puedo grabar rápido, tío, es una cosa que me entretiene, que me gusta Y por qué no, no la voy a grabar, que como digo, es una cosa que grabo rápido Y aparte, tengo que estudiar, aunque, a ver, tampoco es una cosa exagerada Pero tengo que estudiar ahora para un examen que tengo mañana Espero que vosotros estéis bien, con la familia, con los estudios, que estéis yendo todo bien Yo la verdad es que, como digo, hoy ha sido el último día que tenemos para estudiar Y ha sido el primer día que me he puesto para estudiar Pero realmente, nada, tampoco es mucha cosa, así que tampoco es muy complicado Así que lo he dicho, vamos a ver, le caña lo he dicho Un reaccionando bastante guapo que tenéis abajo en la descripción, ¿vale? El primer vídeo, por si lo queréis ver, sin mi cámara, sin mi voz, sin mis historias Lo podéis parar las veces que lo queráis, etcétera, etcétera Solamente te recomiendo que te suscribas al canal, que activas la campanita Y estas dos cosas son totalmente gratis, así que, y la verdad es que me apoyas un montón Así que nada, vamos allá, le echo Vea, va, vamos a ver qué podemos hacer De una Vamos allá, a ver qué pasa Este es el mapa de casa, tú, este es el reward de casa Hostia Pero que, pero que se ha subido con, con el escudo explicable o algo Porque, el tema de, del título por el tema del, de los escudos, vamos Que se pueda hacer un trick o algo así, no lo sé, realmente A lo mejor es cola la mía, pero vamos, tremendo glitch, eh, nunca lo había visto Ah, vale, que podéis matar, guau Que, que puede matar el pavo, tío Que, pero Que locura, tío Que, pero se queda ahí, ya está Ah, que, pero puede salir Hostia Que locura, tío Que locura, claro Y ahora se mete y no muere Guau Que locura, tío Lo he amado, no entiendo A saber, en este caso, guarden Madre mía, la, 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 la mira holográfica, tío Que fea que es, la jodida, eh Claro, sí que está claro que se va a quedar arriba, bro Si es que está, claro A saber, el escudo Vea, va, a saber, la sledge Le va a tirar esa peña Creo que, si mal no me equivoco Por la pierna es guamai, efectivamente Es guamai Venga, te vas por salto El pavo que estaba detrás del escudo Creo que era el guamai No sé, eh No sé, realmente Oh Ay, qué buena What the fuck Hasta a ver Esto es que Reposite Latinoamérica, supongo, ¿no? Competición de NA, ¿no? ¿Le ha cerrado con el castle? Guau Pero lo puede matar Lo puede matar Pero Pero, ¿por qué se cubre? Pero ¿Y por qué no se abre? Tipo No sé Estaba claro que le iban a defusar, ¿no? Bueno, no sé Realmente A ver Hostia, tremendo ángulo Que le ha cogido con el escudo ¿O qué? A ver Ah, que se ha subido ahí Pero ahí Ahí se puede subir Ahí se puede subir Chavales No sé Uh What La mano A saber Le tira esta pin Para que no pueda Tira esa habilidad La clave What Me ha visto la habilidad No ha visto como Como, claro Como se giraba Como Como daba la vuelta El tema de la animación Del personaje No lo ha visto Nada ¿Qué se va a hacer? Los cinco Con el buce Con el buce Ya habrá Mira Toma Venga Toma Venga Se ha hecho a cuatro personas What the fuck Claro, eso ha asegurado la zona ¿No? Dios Es que aquí El buce, tío Tiene que ser una salvajada Una salvajada Tío Aquí el buce También te digo Pica de espada, tío Oh Toma ¿Qué me lleva la mira blanca, hermano? Pero con muy poca opacidad What the fuck Oh What Hostia Hostia Joder Que susto Uf Que buen tiro Que susto Se ha tenido que pegar También te digo Toma Venga Hostia Para que pables, amigo Mira Toma Toma Hostia Uf Que bonito Ay Venga Ah Uf Toma Venga Vamos a ver el lesión El tipo de spawn pick este Venga Todo muerto Venga Y que siga pasando Uf Papá Bien fresca Uf Que buen flick Ay Que buena Si señor Si señor Buena granada esta Buena granada Buena información Yo sobre todo Tendré Ahí tenía que saber la llana Que estaba el pavo ahí Jodeándole Muy bien Lo ha jugado La verdad Que bien este kite Que bien este kite La importancia La importancia De dronear bien Y de mirar las esquinas Y de mirar todo Es una cosa Que a mi También me ha pasado Y que si no lo he besado Te encuentras a un pavo Escondido Y se hace la ronda Realmente Sabes Que buena Tiene ahí Dos guamais Y a lo mejor Ahí hasta un tercero Escondidos ¿Eh? ¿Sabes? Toma 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 con el escudo La que se está haciendo Toma Que buena Si señor Venga Toma Si señor Hostia Venga bueno Joder Nice Toma el 4 tercios Uf Vaya guapa El 4 tercios Se nota bastante El 4 tercios Lo que pasa es que El juego se ve muy mal Lógicamente Como super estirado Si no termina A mi por lo menos No me gusta Sobre todo utilizarlo Cuando grabo Y cuando hago directos Y todo eso Si que es cierto Que me mola utilizarlo Si no grabase 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 Si que es cierto Si para gritar Aquí el pavo Si que es cierto Que me molaría Utilizarlo Sabes lo que te quiero decir Y no tendrá ningún problema En utilizarlo Ni mucho menos No Pero para grabar Es como que Es lo que te digo Se ve el juego super mal Y sinceramente No merece la pena No merece la pena Sabes Prefiero acostumbrarme A otra A otro A otro aspecto Que el juego Sabes Yo estoy cómodo jugando Porque con 4 tercios Estoy cómodo Lógicamente Pero que Se vea mal Sabes lo que te quiero decir Se vea muy fiel el juego Sabes No me mola bro Sabes Uff Se ha metido dentro del mapa Esto es el bug Que por cierto Creo que sigue estando Creo Hace poco hice un video En el canal Hablando sobre eso La verdad Vaya tela Si si Esto es lo que te digo Este bug Lo más seguro Es que siga estando Y que está Bastante Bastante tiempo Fíjate Entras En edificios Y no puedes salir No puedes salir Hay veces que puedes tirar Hasta granadas Y todo eso Pero vamos No puedes disparar No puedes matar No puedes hacer nada Está bugueado Sabes Fíjate Estaba metido ahí Dentro del este Sabes What? Hostia What the fuck? Toma Toma la nada Amigo Vamos a ver Oh Bugazo Lama Dentro de poco Subiré un video Con Maverick Oh Esto también Ha pasado bastante Lo peor de todo Es que Los defensores Creo que la pared La ven abierta Y nosotros La vemos como cerrada Sabes Y no podemos ver Ni pasar ni nada Los defensores Lo peor Es que creo que la ven abierta Eso toca mucho A la polla También te digo Ah bueno El bug es de la conexión Bomba Ni te cuento ya Sabes Vaya tela Uh Uh What? Es como que se ha quedado flotando en el aire el escudo Tío Buen C4 Uh Ah Y ha detonado Eso es un bug también ¿No? Supongo Tipo Muere el pavo Muere el pavo Lanzer G4 No lo detona Muere O muere O muere Vamos Segundos Tras detonar el defuser El C4 Tipo Segundos antes Tipo Lo matan Y detona ¿Sabes lo que te quiere decir el C4? Y muere el pavo Y el C4 detona Eso es un bug creo también No sé Uh Que buena Te imaginas que lo mata A esa distancia con la escopeta Me parto la polla Te apeteo Creo que hace No sé que han hecho La verdad No sé que han hecho Vea va Va a saber el último clip Chavales Está buggear el Montagne ¿No? Supongo Ha salido el último Ahora sí que sí Hostia Todo lo que le ha fallado Todo lo que le ha fallado Mételo un guante Para ahora El último Ahora sí que sí Geoscuta Zimpra No conozco de este equipo La verdad Ni a ningún jugador Tampoco lo conozco Fija a ver Si el tema del competitivo Y todo eso A día de hoy Es como Estoy súper desconectado ¿Sabes? Está plantando el pavo Qué buena entrada Han hecho Esto En ranked Y todo esto También suele funcionar De vez en cuando ¿No? No se lo suelen esperar Uff Buen C4 tío Buen C4 Desembarda nada No tiene cámara ni nada C4 a ciegas Y se ha conseguido Cargar a uno Muy complicado Que se haga en Starland La verdad Está claro Ya han cogido ángulo Y todo eso Está muy complicado La verdad Uff Uff Nada Tiene la posición ganada ¿Sabes? Es muy complicado Que el Mute este Haga algo Por ejemplo Nada Es súper complicado Así que nada Chavales Yo con esto Me voy a despedir Sé que no No hemos terminado El vídeo Lo sé La verdad Pero bueno Lo que hay Vídeo abajo En la descripción Ya sabes que Un like Una solución Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos mañana Con más vídeos en el canal Hoy Tres vídeos Estamos a topo Últimamente Os quiero Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos chavales Nos vemos Adiós Tres 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 Tres